agentes. En operaciones la gente suele ser muy discreta. Yo soy agente de campo, especializada en recabar información mediante nuestra tecnología, sobre todo material para chantajear a clientes y ejecutivos notorios. En la mayoría de las misiones paso por el Astral Lounge o por el Paradiso, es un trabajo increíble, con grandes extras. Estoy casi siempre de incógnito entre lujos. Yo desde luego estoy encantada. Tengo a Imojin en muy alta estima. No le da miedo lanzarse a por lo que quiere y odia al papeleo tanto como yo. Pero lo que más me gusta de ella es que confía en que haremos las cosas. No está encima. No está encima. A lo mejor nos cruzamos por ahí. Vale. Vamos a ver. Hanzha sigue dando la murga con lo de la tábula desaparecida. Como si los de seguridad tú. Como si los de la tábula, diviértase y viva el máximo. Con unos pocos créditos, nuestros técnicos titulados alterarán su apariencia. ¿Qué? Comando. La torre de Benjamin Paya. Menudo mamotreto. Otra cosa no es... Hola, buen día. Te doy la bienvenida a Kelcorp. ¿Otra vez? Dile al señor Okadigbo que estoy haciendo todo lo que puedo. De donde no hay, no se puede sacar. Me temo que he vuelto a meter la pata. ¡Maldita sea! ¿No estás aquí por la deuda del señor Okadigbo con Kelcorp? Tierra, trágame. Empecemos de nuevo. Soy Clover McKenna, pero puedes llamarme Chloe. Perdóname por mi mala leche. Muchas gracias. Este lío con el señor Okadigbo de la Liga Minera de Neón me tiene muy cabreada. Es una tienda del mercado Ikuchi. Ya sabes, la plaza que está junto a la torre Ryujin. Venden toda clase de suministros de minería y materias primas. Es una tiendecilla bonita, bien surtida e inmaculada. El señor Okadigbo es el propietario. Es majo, pero sus aspiraciones van un salto gravitacional por delante de su olfato para los negocios. Si tú supieras. El señor Okadigbo tiene una deuda considerable con Kelcorp. Le he dado tiempo más que suficiente para intentar reunir el dinero, pero a mi padre se le está acabando la paciencia. La verdad es que no sé si aguantaré mucho más. El señor Okadigbo es una de las personas más amables que conocerás jamás, sobre todo en esta ciudad. Necesita ayuda desesperadamente, pero es demasiado orgulloso para aceptar mi dinero. Quizá a ti te escuche. Eso sería espléndido. O sea, increíble. Te agradecería que sacases el peso de su deuda de mi conciencia. Le doy tantas vueltas al asunto que he empezado un diario. Y no te preocupes por el dinero. Te aseguro que no te decepcionaré. Una maquena siempre cumple sus promesas. Cuando abrió la tienda, la surtió de material de nuestra empresa y se gastó un dineral que no tenía. Es evidente que las cosas no le han ido bien, porque se ha retrasado mucho con los pagos. Abrir una empresa de minería en un mundo cubierto casi por completo por el océano no fue probablemente el mejor plan empresarial. Supongo que pretendía atender a los viajeros que pasasen por nuestro sistema, pero está claro que le salió el tiro por la culata. Es una ciudad muy dura. No te descuides. No puedo hablar. Tengo que terminar algo. No te metas en líos. No quiero tener que informar de un 1015, ni de un 1023, ni de un 1072, ni mucho menos de un 1055. Aunque entonces no tendría que preocuparme de un 1098. ¿Verdad? Vale. ¡Gracias! No, tiene que ser este No, este no es Este y este Claro No, tiene que ser Vale, es que si suena mal Perdón ¿Has accedido ya al sistema? Perdona Tendré más paciencia Ya Si quieres comprobar si tengo mala leche Se ha mirado en el espejo con ganas de ver esto Parece que la flota cambié Si a mí se ha muerdo worden O saqué Estoy de acuerdo ¡El ritmo cobra vida! Vayamos luego al Astral Lounge. Esta noche, descúmbralo. Hola, amigo. El informe no está mal, pero vas a necesitar más pruebas justificadas. Y Mojin cuida mucho los detalles. ¡Anda! Mira quién ha sobrevivido a su primer encargo. ¿Cómo ha ido? ¿Algo de lo que informar? Ya, sé lo que quieres decir, pero ahí tienes la... Ni un solo contratiempo. Sabía que serías ideal para este trabajo. Recuerda que los contratiempos significan cosas distintas según la persona. Sobornos, tapaderas, equipos de limpieza... Ya sabes. Cuanto más limpio sea tu trabajo, menos tocaremos tu paga. Creo que lo entiendes. Exacto. Entre tanto, haré que se encarguen de esa tábula, como es debido. Bueno, ahora que sabemos que eres capaz de llevar a cabo pequeñas cibertravesuras, a ver cómo se te da tender trampas. Una de nuestras filiales, Árboron, está compitiendo por un contrato contra Laredo. El comprador quiere tener claro con quién va a asociarse y va a enviar un representante a Laredo, en Aquila, para hacer una evaluación. Queremos que visites antes su oficina y dejes por accidente pruebas que muestran asuntos en contra de Laredo. Bien, no deberías tener demasiados problemas. Laredo tiene su propio edificio, no como Kelcorp, así que al menos solo hay una capa de seguridad a la que enfrentarse. Esta es la tábula que queremos que infiltres. Contiene ficheros confidenciales que mostrarán el lado oscuro de nuestros amigos de Laredo. Venga, en marcha. No es la trama de misiones más entretenida que he hecho en mi vida, la verdad. Así que voy a hacer la trama de los piratas. A ver si está más entretenida. Vale, vamos al pedróleo. No es la trama de los piratas. Te damos la bienvenida. Estábamos esperándote. Puedes atracar en el Muelle 1. Te doy la bienvenida a la UC Vigilance. ¿Tienes alguna pregunta antes de que te lleve con el comandante? Entiendo. Sígueme, por favor. Entonces estás en la vanguardia. ¿Eres tú quien acabó con el horromorfo de Tau Ceti? Sí. Has causado impresión por aquí. Arriba no hablan de otra cosa. ¡Buah! Menudo tiroteo tuvo que ser. Casi me da envidia haberme perdido todo lo divertido. Por supuesto, en la Vigilance no solemos tener tanta acción, pero tiene sus momentos. Muy bien, coge el ascensor al centro de operaciones. El comandante Icande te estará esperando. Buena suerte. Hola. Hola. Sí, ¿qué? Creo que tenemos algo importante de lo que hablar, ¿no? Ah, ahí estás. Comandante Kiwe Icande. Sisdef de las CEU. Me alegro de tenerte a bordo. Bueno, empezaba a temer que te hubieras pensado mejor lo de aceptar la oferta del comandante Tuala. Excelente. Entonces vamos a ello, ¿vale? Este es el centro de operaciones de la UC Vigilance. El centro neurálgico del Sisdef. Dedicado a la destrucción de... ¡Ay! Sí, sí. 23 mesazos ya. ¿Qué tal? Muchas gracias. Según tu ficha ya te has topado con ellos. En Vectera, concretamente. Los piratas que atacaron el puesto de minería donde estabas. Me sorprende que no lo recuerdes. Sí, sí, yo me acuerdo de ellos, pero quiero que me expliques qué son exactamente. Precisamente por eso seguimos unos métodos más clandestinos. Necesitamos ojos y oídos dentro de la flota carmesí. Alguien que nos pase información y pruebas e indique sus puntos débiles. Lo malo es que no puedes llamar a la puerta y pedir que te hagan una entrevista de trabajo. Para infiltrarte hará falta sutileza. Bien, tengo un sitio perfecto por donde empezar. Nuestros agentes han dado con una posible forma de acceder a la flota carmesí a través de Cerse Bowden, uno de sus contactos. Es de la autoridad comercial de Cidonia, así que vas a usar un contenedor de aurora que hemos cargado en tu nave para llamar su atención. Más vale que lo sea, Cerse no será fácil de engañar. Cuando consigas que te dejen entrar en la flota carmesí, la operación consistirá en recabar pruebas. Ahí es donde entra mi lugar teniente, la teniente Gillian Todd. Ella te explicará todo lo que necesitas saber. Déjame dónde tengo que ir y yo voy. ¿Tienes ganas de empezar? Bien. Recuerda que toda la operación depende de que logres infiltrarte en la flota carmesí y traernos las pruebas necesarias para acabar con ellos. No espero menos. Mira, antes de empezar, quiero dejar muy clara una cosa. Como agente de incógnito del SISDEF de las CEU, se espera que cumplas nuestro código de conducta y ética. Si te descuidas y te apartas demasiado del camino, es muy probable que termines estrellándote. Resumiéndolo, no puedes resolver a tiro limpio cualquier situación. Piensa antes de actuar. Piensa en lo que haces y aprieta el gatillo solo cuando sea absolutamente necesario. Al fin y al cabo, tu objetivo principal es acabar con la flota carmesí. Es por el bien común. No prometo nada. Ella te dará los detalles sobre la parte de la operación consistente en recabar datos. Venga, largo de aquí. Y... Buena suerte. Eso es fácil. No lo mantendrás. Seguiremos tus actividades desde la Vigilance e intentaremos no alejarnos demasiado de ti. Cuando creas que tienes pruebas suficientes y hayas cumplido tus encargos, vuelve aquí para informarnos. A parte de eso, vas totalmente a solas. Por tu propia seguridad, solo la tripulación de la Vigilance y yo sabremos que trabajas para las colonias unidas. Básicamente, si acabas en la cárcel tendrás que hacer frente a las multas. En pocas palabras, esto es la mierda. Vale, no tenemos mucho tiempo, así que escúchame bien. Mientras trabajes de incógnito, es importantísimo que recabes tantas pruebas como puedas. Si encuentras registros que parezcan sospechosos o incriminatorios, me los traes. ¿Entendido? Más te vale. Toda la operación del comandante Icande depende de ti. Quiero tábulas de datos, descargas en ordenadores, notas a mano. Me vale cualquier cosa...